La combinación es de una semblanza de Alfonso Jesús Previno Mendoza. Él nació en Texas, radica en Monterrey desde los 6 años. Es maestro de ciencias por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, con especialidad en ciencias computacionales. Es director de arquitectura TI en el ITESIC, astrónomo y divulgador científico, miembro de la Sociedad Astronómica del Planetario África, conferencista y escritor de cuentos de ciencia ficción. Escribe artículos sobre temas de astronomía. Obtuvo el segundo lugar en el XXI concurso de creación literaria del Tecnológico de Monterrey con el cuento de ciencia ficción, donde mora la libertad. Participó en el primer encuentro de escritores de ciencia ficción en Nuevo León, en la Casa de la Cultura de Nuevo León, y en las distintas jornadas de detectives y astronautas en la Feria Internacional del Libro Monterrey de 2011. Actualmente promociona la novela corte de ciencia ficción, The Light Pumpers, en formato de e-book para el mercado estadounidense. Sean bienvenidos. Buenas noches, ¿se escucha bien? Sí. Ok. Bueno, le damos a la siguiente, por favor. Y ahora me digan a la siguiente. Voy a pedirles, por favor, a todos que dejemos las preguntas para el final, porque traigo mucho material y para poder cumplir con el tiempo. Pasamos a la siguiente. Desde la antigüedad, siempre el hombre ha tenido una relación con el cielo. La relación que hemos tenido, a veces, pues algunos fenómenos del cielo nos han causado miedo, otros nos han causado, nos han dado una sensación de cobijo, de que nos cuidan, de protección, o simplemente nos sentimos bien. Algunos fenómenos también nos causan asombro. ¿Sí? Pero, para los hombres, durante mucho tiempo la historia no hubo una diferencia entre los fenómenos que ocurren dentro de la atmósfera, como digamos las nubes, las tormentas, y los fenómenos que ocurren realmente fuera de la atmósfera, que ocurren en el espacio, digamos un cometa, durante mucho tiempo creían que eran exhalaciones de la Tierra, ¿sí? Entonces, le damos a la siguiente. Durante mucho tiempo, este, digamos, los fenómenos que veíamos en el cielo han ido sufriendo una metanofosis a través del tiempo, de cómo es que nosotros los vemos, ¿sí? Por ejemplo, en la filmina tengo el caso del sol. A lo mejor para nosotros muy primitivos, el sol pues era una bola de fuego, calientita, bien rica, ah, pues nos da calorcito, este, y el calor es bueno. Incluso pudieron en algún momento haber pensado, pues, este, que esa bola de fuego era un dios. En otras épocas ya se pensaba que el sol era manipulado por los dioses, por ejemplo, que salía en un carruaje todas las mañanas, salía un dios, lo llevaban en su carruaje desde la salida hasta el ocaso, ¿sí? Por su trayectoria en el cielo. Luego el sol, el dios solar adquirió forma humana en algunas culturas. Luego llega el cristianismo, entonces salió los dioses solares y dioses de planetas y todo eso. Y ahora tenemos una visión en donde todos los cuerpos giran alrededor de la Tierra dentro de esferas de cristal. Y posteriormente tenemos un cambio de paradigma en donde el sol es el centro del universo y todos los planetas, y la luz, y todos los planetas giran alrededor de este, ¿sí? Para ahora pasar a lo que nosotros sabemos actualmente, que el sol es una estrella más dentro del universo, ¿sí? La siguiente pregunta, durante mucho tiempo, lo que nosotros hoy conocemos como astronomía, que básicamente es la ciencia para que estudia los cielos, para entenderlos, y la astrología que es el estudio, entre comillas, de los cielos para cuestiones de adivinación y predicciones, pues durante un tiempo estudiaron muy de la mano, ¿sí? Y la persona que en la antigüedad observaba los cielos para hacer una predicción de cuándo comenzaban las estaciones, cuándo servía de sembrar, etc., pues también iba y le decía el rostro para el rey, ¿sí? ¿sí? Y, pues, en esta plática, de lo que les voy a platicar exactamente, pues es de astronomía, un poquito de astronomía y de cómo, de diferentes formas en que he tenido la sostenibilidad, en donde, pues, voy a mencionar un poquito de trabajos de ficción, libros de divulgación, incluso vamos a hablar un poquito de diarios de algunas personas célebres y sus relaciones con astronomía, ¿sí? Digo, obviamente no puedo, no puedo, no puedo, este, incluir todo lo que existe en la historia de la literatura, es grandísimo, pero, pues, espero que lo que les voy a presentar sea interesante. ¿Verdad, pues, a la que sigue? Bueno, primero, antes de entrar al mundo de la palabra escrita, es un breve recorrido del hombre y cuándo pudo haber comenzado el arte en el hombre, ¿sí? Le damos a la que sigue. El Homo habilis, ¿sí? Es, vivió entre 2.5 y 1.4 millones de años atrás, y fue, digamos, recibió ese nombre por su habilidad, ¿sí? El Homo habilis ya podía fabricar herramientas, ¿sí? Para la mayoría de los autocrólogos consideran que el Homo habilis no dejó huellas de arte en la tierra, sin embargo, el doctor James B. Harald, él supone que sí. Él dice, por ejemplo, esas piedras que tenemos ahí fotografiadas, ellos manipulaban piedras y les daban cierta forma para usarlas como mazo, como martillito, etcétera, para voltear, pero las piedritas que traen las fotografías son piedras que ya sea por el tamaño o por el acabado que tienen, y no pudieron haber tenido un fin utilitario, entonces probablemente esas formas las hicieron para poner un fin ornamental, entonces, según este señor, este Homo habilis ya pudo estar produciendo arte. Le damos a la que sigue. El hombre de Neandertal, pues él se extinguió más o menos hace como 25.000 años de Europa, hasta hace poco se consideraba que el hombre de Neandertal no dejó ningún trazo de arte, sin embargo, este año, en febrero de este mismo año, en la cueva de Nerja, en España, se encontraron pinturas rupestres, que si bien todavía la comunidad científica no lo da por 100% y 100% de hecho, porque como estamos esperando que más científicos las traten y que den resultados similares en adaptación, aparentemente son pinturas rupestres de hace 45.000 años, lo que significaría que el hombre de Neandertal sigue o huella de su paso, digamos, artísticamente hablando. En la que sigue. El hombre moderno, sí sabemos que dejó muchas huellas de arte, las cuevas de Amira, las de las cuevas de Francia, son los ejemplos más célebres del arte que dejó estos hombres que pintaban animalitos, lo que ellos querían cazar, lo que ellos veían en su día a día en el mundo. Le damos a la que sigue. Para algunos científicos, algunos de los grabados que hemos encontrado en las pinturas rupestres pudiesen ser o fases de la luna o calendarios lunares. Si bien tenemos científicos aislados apuntando a diferentes hallazgos, todavía no hay un 100% de la comunidad científica que digan sí, efectivamente son calendarios, pero pues de ser posible, pues de ser esto cierto, pues serían las primeras manifestaciones de arte con astronomía del hombre. Pasamos a la que sigue, y nueve a la que sigue. Bueno, pues resulta que ya hablan de unas épocas no tan antiguas, pero las que sigue, que siguen antiguas, ya el hombre cuando descubre la agricultura, que es aproximadamente en rayos de espíritus de mil antes de Cristo, pues ya se empieza a volver sedental, y empieza a construir las puertas de las primeras ciudades. Por ejemplo, en la fotografía tenemos una, es la ciudad de Shakar, Tuyut, una de las más antiguas, hace como 6 mil años antes de Cristo, está en Turquía. De hecho, las construcciones son muy, se explica bien en el aspecto de que las casas tienen ventanitas, no tienen puertas. Las puertas, las entradas, están por los techos de las casas. Uno subía por las escaleras, salía al techo, y quería visitar al vecino, pues iban caminando de techo a techo, estaban todos los techos unidos. Le damos a la que sigue. Bueno, la escritura, la invención de la escritura es algo que se dio en muchas culturas, en lugares, en tiempos diferentes. Si no podemos decir con qué, los sumerios, que todos sabemos que son los que inventaron la escritura, no dicen que ellos la inventaron y automáticamente todos los que no la tuvieron, sino que ellos fueron los primeros que la inventaron. A lo mejor los fenicios, los griegos, etcétera, la inventaron también, pero mil años después. La escritura se calcula que pudo haber sido inventada alrededor del año 3500. Pues ya con la escritura, ya empiezas a dejar, ya el legado escrito de tu día a día, y empezamos a tener los primeros calendarios. Se supone que los primeros calendarios son más o menos el año 3000 antes de Cristo, y los encontramos tanto en Sumeria como en Egipto. Encontramos también, por ejemplo, aquí tenemos representados algunos decanos. Los decanos son grupos de estrellas, que así lo llamaban los egipcios. Ellos tenían identificados 12 grupos de estrellas. Si metían sol, sería un grupo de estrellas. Dicen, es el primer decano. Al rato salía el segundo grupo de estrellas, y era el segundo decano. Y así, ellos tenían identificados 12 grupos de estrellas. Y de ahí viene la costumbre de que nosotros manejemos 12 horas. Claro que en aquella época, como esos grupos de estrellas no salen a intervalos regulares, pues las horas unas duraban más y otras duraban menos. Y también dependía de la época del año. ¿Le damos a la que sigue? Y por el año... La compleja de Higamesh. Bueno, a todos los que enseñaron en la escuela, yo creo, que la época de Higamesh es el escrito épico más antiguo que existe. Es como por el año 2500 a.C. Y ya encontramos una referencia, aunque sea muy sutil, a cuestiones del cielo, ¿sí? Ahí estamos hablando del dios Anú, que se podría decir que es el cielo mismo, porque en aquella época los dioses no tenían una representación humana. El cielo mismo, enojado con Higamesh, que era el rey y tirano de Uruk, pues le manda un hombre bestia, un hombre dor para luchar con él, a Ingrid, pero finalmente ambos se terminan haciendo amigos, y la época de Higamesh, nada de las aventuras de ellos dos. ¿Sí? ¿La que sigue? Bueno. Ok. Los catálogos de estrellas. Se empezaron, ya hablamos de un ejemplo de literatura, donde ya se menciona algo del cielo, pero ya catálogos donde ya tenemos una clasificación, una, digamos, un listado de las estrellas que estamos viendo en el cielo, ¿sí? De los más antiguos, se conocen del año 1150 a.C. y los encontramos en estas tablillas de bajo, con el que se duraba un informe que los sumedios les llamaban Kudurus. ¿La que sigue? Y luego, las pléyades, resulta que son mencionadas en muchísima literatura, de hecho, son de los objetos que desde más tiempo atrás han sido, más y más veces han sido mencionados, las pléyades, pues son las famosas siete cabellas, que algunos nos enseñaron, que son las estrellas que están en la fotografía, son cúmulos, pero abiertos, significa que son estrellas que nacen juntas, pero con el tiempo, pues no, pero no nacen juntas, o sea, se van separando, ¿sí? Luego, las pléyades fueron mencionadas por primera vez en el año 2530, 357 a.C. por los chinos, y digamos la que sigue, y por los, este, por los indios, o sea, los de la India, porque es lo correcto, los indios, no indúres, los indios las mencionan como seis siglos después, e incluso ya las incorporan en su astrolopía, le damos a la que sigue, ok, ah, los chinos, bueno, pues si bien, mencionamos que los chinos, fueron los primeros que mencionaban las pléyades, los chinos son muy famosos en la historia de la astronomía, porque eran unos excelentes observadores, y registraron muchos fenómenos del cielo, entre ellos, las observaciones más antiguas, que se conocen del paso del cometa Halley, son de los chinos, y también ellos tienen muchos registros, de lo que le llamaban estrellas visitantes, de repente en un lugar del cielo aparecía una estrella, que ellos decían, pues ahí no había estrella, y eran estrellas visitantes, ahora sabemos que las estrellas son súper nuevas, estrellas que al final de su vida estallan, a lo mejor muy tenues para nuestra vista, y por eso no las veíamos, pero después del estallido, pues ya son obvias a nuestra vista, una de las más famosas es la estrella, que está en el centro de la nebulosa del cangrejo, que estalló en el año 1054, y ahora vamos a platicar algo muy interesante, porque si se fijan, estamos avanzando a través de la historia, cada vez vamos más y más, vamos a ver más adelante en el tiempo, ya de repente ya saltamos, estamos en el año 55 en 13 de Cristo, y es la época en que Cuyo César andaba, pues muy ganón, andaba consolidando muchas conquistas, y en ese año hace un viaje con sus soldados, a lo que se llamaba la Británia, y desembarca ahí, ya vamos a ver, bueno, pues Cuyo César era un excelente estadista, llevaba un diario de toda su campaña militar, entonces dejó una excelente descripción de cómo era el lugar donde desembarcó, incluso se fijó en la fase de la luna, tomó nota de que faltaba aproximadamente como un mes para el equinóxido de otoño, un poquito menos de un mes, y notó que la marea estaba, el mar estaba muy picado, y le damos a la que sigue, ah, y notó que también tenía unas colinas, y que el tipo de roca y todo, en la que sigue, tenemos, de que, no, a ver, ¿cómo estás desde el segundo lado? Ah, no, está bien, no, está bien, la de atrás, es que yo creo que se me pasó, ¿sí? Pues con estos datos del diario, pues para muchos astrónomos dicen, ah, esto está bien fácil, luna llena, mar picado, de seguro la luna estaba en periqueo, o sea, la posición de la luna, digamos en su órbita, cuando estaba más cerca de la Tierra, entonces dicen, pues la marea estaba más alta, porque la luna estaba más cerquita, ah, es muy fácil saber en qué año, digo, en qué fecha desembarcó Julio César, ¿sí? De hecho, los astrónomos famosos, que es Hermann Halley, el astrónomo que calculó la órbita, el comenta Halley, por lo cual el comenta lleva su nombre, y George Avery, se abocaron a esa tarea, claro, con 100 años de diferencia, porque Hermann Halley del siglo XVIII, y los otros señores del siglo XIX, bueno, pues, ¿qué pasó? A ver si, pues si les hacemos enteramente a casa sus seducciones, pues, yo creo que el pobrecito Julio César, habría se embarcado en un lugar donde se hubiera quedado sin barcos, y luego, por si fuera poco, los astrónomos deberían haber sido contemporáneos, se hubieran peleado porque sus fechas no concordaban, ¿sí? Vamos a la siguiente, durante mucho tiempo, ya se tomaba como oficial los datos de Halley, de que el desembarco fue el 26 de agosto del año 55 antes de Cristo, en un puerto que se llama Dill, porque de ahí, desde esa zona, se aprecia perfectamente bien las montañas que describe Julio César, le damos a la que viene. Pues resulta que esta cuestión de utilizar fenómenos astronómicos para resolver algún misterio, ahora se le conoce formalmente como astronomía forense, y aquí tenemos a unos señores que a eso se dedican exclusivamente a astronomía forense, Donald Olson y Russell Dutcher, de la Universidad de Texas, ellos se dieron cuenta en el año 2007, a principios de agosto, se dieron cuenta de que ese año, se iban a repetir las condiciones del año 55, que más o menos, unas tres semanas y media antes del equinoccio, que es el equinoccio de otoño, es el 21 de septiembre, iba a estar la luna en Periqueo y llena, entonces decidieron hacer el viaje a Inglaterra, a Gran Bretaña, y averiguar dónde había que ser marcado, porque es que Julio César, pues resulta que ellos hacían, tenían la inseguridad de que si realmente había desembarcado en BIN, entonces llegaron a BIN, y lo que hicieron fue, tiraron una manzana, y fueron viendo cómo se le llevaba la corriente, y fueron siguiendo la corriente, y resulta que, pues resulta que encontraron, que es en Dover donde realmente desembarcaron los romanos, en BIN, la costa tiene muchas piernas, y habría sido un desastre desembarcar ahí, aparte de que si hubieran querido acercarse a la costa, muy probablemente la corriente se les hubiera llevado todavía hasta Dover, y desde Dover se alcanzan a ver las mismas montañas, que había descrito Julio César, y ya con esta corrección del lugar, también se corrige la fecha del desembarco, y es el 22 de agosto, ¿me dañan la casilla? Bueno, ya siguiendo más adelante en el tiempo, la Biblia, digo que, para muchos es el libro más importante, especialmente para los creyentes, en la Biblia, pues exista la famosa estrella de Belén, de cuando nació Jesucristo, ¿qué es? Bueno, pues hay diversas teorías, y a lo mejor el mundo astronómico todavía no decide por uno, pero bueno, vamos a hacer un pequeño análisis de cuál podría ser, se habla de una confusión de 23 Saturno en el año 7 antes de Cristo, de un paso de un cometa muy brillante por el año 12 antes de Cristo, y se habla de una nova en el año 53 antes de Cristo, una nova registrada por los chinos, la supernova es la estrella que explota al final de su vida, y la nova es una estrella que digamos que le dan convulsiones, está como en la fotógrafa en el dibujito, es una estrella que se está comiendo materia de su compañera, y le caen así, como que se atraganta, le caen pedazos, le dan una convulsión y aumenta su brillo, digamos, puesto en forma muy simple, es digamos, es un brillo, un aumento de brillo temporal, le damos a la que sigue, pues resulta que, pues a Cristo lo justificaron, y en el mundo no se hizo cristiano, no lo vuelvo, pasó mucho tiempo, tenemos que el emperador Constantino, ya como por el 311, proclamó, se volvió cristiano, y proclamó la libertad de cultos en el imperio romano, y el emperador Teodosio en el 380, ya declaró a el cristianismo como la religión oficial del imperio, pero aún así, pues como que todavía se seguían manejando los años tradicionales, pues hasta el año 525, cuando el papá fue primero, le dijo a un monje, le encargó a un monje, Dionisio, y digo, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a poner los años antes y después de Cristo, porque es un acontecimiento muy importante, y de ahí viene la numeración de años que nosotros utilizamos actualmente, sin embargo, vamos a la que sigue, Dionisio no tomó en cuenta, que Herodes el Grande, que era el rey de Judea, cuando nació Jesucristo, si pensamos que la Biblia no nos miente, en cuanto a que Jesucristo era un niño cuando todavía nació Herodes el Grande, independientemente de si mandó matar niños o no, según los historiadores dicen que no, pero bueno, entonces se calcula que Jesucristo debió haber tenido entre 0 y 2 años, porque la matanza de niños eran los niños menores de 2 años, entre 0 y 2 años cuando Herodes el Grande murió, Herodes el Grande murió cerca de un poquito antes de la Pazua, y poquito después de un eclipse de luna, esto lo atestigua el historiador Josefa, Dionisio no tomó en cuenta estos datos, y si se calcula cuándo hubo un eclipse en una previa Pazua, encontramos que fue en el año menos 4, en el año 4 antes de Cristo, entonces si Herodes el Grande murió en el año 4 antes de Cristo, quiere decir que Jesucristo pudo haber nacido en el 6 de 4, entonces muy probablemente la nova del 5 es la que cace más, si con proporciones de fecha, le damos a la que sigue, bueno, luego aquí tenemos al señor Claudio de Ptolomeo, Claudio de Ptolomeo era un griego ya romanizado, que él vivió mucho tiempo en Alejandría, y ese señor escribió un tratado que se llamaba Composición Matemática, que era un tratado de astronomía, y lo que pasa es que en aquella época, la astronomía como una ciencia o una rama de estudio, no existía como tal, se consideraba que era una rama de las matemáticas, por eso el tratado se llama Composición Matemática, cuando con el tiempo los árabes lo traducen, dicen que es un gran trabajo, entonces le ponen el Gran Tratado, o lo que es en el árabe, el Almagesto, que es el nombre con el que nosotros lo conocemos, y el Almagesto quizá su aportación más importante a la astronomía, es de que le da mucho auge al modelo geocíntrico, o sea el modelo en donde se pensaba que todos los planetas y la luna y el sol giraban alrededor de la tierra, que ahorita a lo mejor nos podemos burlar de esa idea, pero realmente para el hombre que no nota realmente la rotación de la tierra, y que ve que el sol sale y se pone, la luna sale y se pone, pues puede parecerle muy natural que todo quiera alrededor de la tierra, ¿sí? ¿Le seguimos? Luego tenemos el primer viaje a la luna, que se escribió aproximadamente por el siglo II después de Cristo, por este Antonius Diógenes, es una obra que lastimosamente se ha perdido, se han perdido fragmentos, no existe completa esta obra de las maravillas más allá de Cule, y ahí son viajes fantásticos de Tiñas y su hijo de Omecares, y luego se le juntan más personas ahí, más compañeros de viaje, pero entre los lugares exóticos a los que fue, está la luna, de hecho Tule, para los que no conozcan Tule, Tule normalmente lo asocian con Noruega, digo, realmente conocerían los romanos y los griegos en aquella época de la existencia de Noruega, quién sabe, pero suponía que es una tierra muy al norte, le damos a la que sigue, pues la que sigue, pues se nos acabó la edad media, digo, perdón, la edad antiguo, y empieza la edad media, y quizá una de las, ah, perdón, me estoy adelantando, vamos a hablar un poquito de mitología, este, bueno, la mitología, los mitos son relatos de hazañas, que generalmente, pues se hacen, involucran poderes fantásticos, involucran dioses, y normalmente, fueron pasados de generación en generación, de forma oral, sin embargo, pues llega un momento, en que los mitos son compilados, y escritos, entonces, digamos, cuando se pasan de forma oral, es como un teléfono descompuesto, a lo mejor les van cambiando cosas, o de repente hay dos, tres versiones del mito, cuando ya se escribe, pues ya queda nomás una versión, o dos versiones, en algún caso, ¿sí? Entonces, vamos a ver, el primer mito, es el, digamos, el mito muy famoso, yo creo que, pues todo el mundo, lo digo, Julia de Titanes, recientemente, aunque la película tiene errores, no es exactamente como el mito, pero en general, pues la historia del Perseo, ¿sí? que es conocido por su saña, de haber matado a la medusa, la medusa era una gordona, las gordonas eran hijas de timón y equidna, y la medusa en particular, tenía la característica, de que su cabello era todo de serpientes, y que la mirara, se transformaba en piedra automáticamente, ¿sí? Y para matar a la medusa, vamos a ver qué sigue, pues resulta que Perseo, pues recibió regalitos, ¿sí? Tenía una espada, una espada que forjó hermes, ¿sí? También contaba con, este, un cacho de invisibilidad, que le proporcionó aves, también contaba con un escudo, que era, que, tenía la capacidad de reflejada, que era como un espejo, ¿sí? Ese era de, ya tenía, y tenía, como regalito, por parte de las nifas, le regalaron unas sandalias con alitas, que se llamaban la astalaya, y una bolsita, que se llamaba el pílix, en esa bolsita, supuestamente era, para que una vez, que se echara a la medusa, la cabeza, lo guardara ahí, para que no tuviera que verla, ¿sí? Bueno, ¿y para qué quería, la cabeza de la medusa? Digo, ya tenemos que, con el espejo, con el escudo, con los otros espejos, para que se petrificara, pero, ¿para qué quería la cabeza? Digamos, a ver que sigue, pues resulta, de Cassiopeia, hija de, de Cepheo, y de, perdón, Andrómeda, hija de Cepheo y Cassiopeia, pues fue castigada, y fue atada a una roca, este, en el mar, y fue ofrecida, como un sacrificio, a Seto, ¿sí? Un monstruo de las profundidades, que, fue, traducido, en las películas, de películas, como el Kraken, pero el Kraken, es un nombre, de mitología norueca, ¿sí? El nombre correcto es Seto, ¿sí? Entonces la idea era, sacar la cabeza petrificada, para, de la medusa, que aún petrificada, tenía el poder de petrificar, a quien la viera, ponerse la seto, para que Seto, se petrificara a su vez, y ya puede salvar a Andrómeda, ¿sí? Supone que, Perseo llegó volando, gracias a la estalaria, al lugar donde estaba, Andrómeda encadenada, y hay una versión, de este mito, una diferente, donde él viaja, montado en el caballo, a la voz de Pegasus, ¿sí? Que es la que, nosotros conocemos más, le damos a la casita, bueno, ¿y esto qué tiene que ver, con la astronomía? Se van a preguntar, bueno, pues resulta que, varios de los personajes, de este mito, están representados, en el cielo, son constelaciones, ¿sí? Tenemos la constelación, de Perseo, la constelación, de Sefeo, la constelación, de Andrómeda, tenemos la constelación, de Cassiopea, ¿sí? Y aquí, y tenemos que, en estas constelaciones, hay estrellas, variables, o sea, que, su brillo, varía, o sea, un día, las veo brillando, de una cierta magnitud, de repente, otro día, las veo más brillantes, o menos brillantes, las lesiones de su brillo, pues, de veces, de diferentes causas, como por ejemplo, la estrella, albol, que es el demonio, es lo que significa, el demonio, ¿sí? Es una binaria, es una binaria, que son dos estrellas, y una en lucha, la otra, de vez en cuando, entonces, por eso, cambia, cambia, el brillo, su brillo, ¿sí? O por ejemplo, la estrella mira, es una estrella, que está en una etapa, muy inestable, de super gigante, en donde, se ensancha, y se vuelve a, a colapsar, ¿sí? En un momento dado, entonces, también su brillo, su brillo cambia, y le damos a la que sigue, y bueno, esa es la relación, del mito del Perseo, con las estrellas, pero, ¿qué tal la idea y la odisea? La idea y la odisea, son poemas épicos, se le atribuyen a Homero, obviamente, Homero, no los escribió, porque Homero era ciego, Homero cantaba, los versos, y alguien más, nos estaba transcribiendo, pero, si se llegaron a crear escritos, y la idea y la odisea, cuentan, la idea y la cuenta, respectivamente, la guerra de Troya, los últimos meses, de la guerra de Troya, y la odisea, cuenta el retorno, de los héroes, de la guerra de Troya, que es Odisea, que regresa a su ciudad, y tan, ¿sí? ¿La que sigue? Bueno, pues resulta, que pues, hay algo de realidad, en estos poemas épicos, ¿sí? Henry Schleeman, él es el arqueólogo, que estaba fascinado, con estos mitos, y que decía, que sí tenía que existir, que sí existía la ciudad de Troya, y efectivamente, el señor la encontró, y no solamente encontró, en Turquía, una Troya, encontró nueve Troyas, digamos que la ciudad se reconstruyó nueve veces, se destruía, y sobre las ruinas, construían otra, y otra, y otra, y otra, y otra ciudad, ¿sí? Veamos a la que sigue, pues resulta, que me puse a ver, y bueno, estos relatos, tienen que tener, cuestiones astronómicas, y pues sí, resulta que, el escudo, que trae el héroe Aquiles, es un regalo, de la diosa Ténez, porque, supuestamente, Aquiles era un ser de dios, su mamá, era una diosa, entonces le regala un escudo, que tenía diferentes simbologías, ¿sí? Las simbologías, pues han sido, de hecho, vienen descritas, en el poema, y muchos literatos, las han tratado, de dar, cierto sentido, de qué significan, vienen, de esa simbología, vienen escenas, del campo, del mar, de la campiña, de las ciudades, y del cielo, y muchos creen, que son referentes, a las actividades, de la época de la guerra, y de la época de la paz, ¿sí? Como la pesca, la agricultura, etcétera, y resulta, que en el escudo, entre las cuestiones del cielo, se encuentran, las Iades, las Pleiades, y la constelación de Orión, ¿sí? Que son, objetos, que nosotros vemos, entre noviembre y febrero, en el cielo, ¿sí? en invierno, y, si se acuerdan, para muchas culturas, y dependiendo de los frutos, finales de octubre, principios de noviembre, es la época de recolectar la cosecha, ¿sí? Entonces, lo que, muchos astrónomos suponen, que la referencia, a esos objetos, en el cielo, está representando, la actividad, de la agricultura, ¿sí? que la vemos todo el año, ¿sí? Estaría denotando, la actividad de la ganadería, es una actividad, que se realiza todo el año, no tiene periodicidad, digamos, ¿sí? Bueno, luego, en la odisea, por eso, en la odisea, pues, se regresó, de hecho, es el famoso, el caballo de toalla, bueno, ya después de que ganan la batalla, y dice, bueno, ya no voy a regresar a mi casa, y el señor, se tardó más de diez años, en regresar a su casa, según él, se perdió, que llegó con diosas, y con limpas, y todo esto, pero bueno, pues resulta que, cuando llega a su casa, se encuentra, que su esposa, tenía lo que estaba siendo arcosada, por un montón de pretendientes, que más que pretendientes, eran vividores, porque pues, mientras, los hermanos solamente querían su mano, se quedaron a vivir en su casa, tomaban de su vino, comían de su comida, usaban la ropa del marido, y los hermanos, eran vividores, y pues, cuando llega Odiseo, y se da cuenta de la situación, pues él se disfraza, y la esposa, dándose cuenta que regresa a su marido, dice, no, pues ya sé cómo librarme de los pretendientes, resulta que Odiseo tenía un arco, que era muy difícil de pensar las cuerdas, y ese arco no se lo llevó la gana, estaba en la casa, y le dice, bueno, voy a tomar un concurso, pusieron doce hachas, se empilita, y decían, bueno, que pueda tensar la cuerda del arco, y con una fecha, atravesar los ojos, de las doce hachas se empilita, con ese me voy a casar, pues sí, todos, se envían bien portachones, y, y realmente ninguno pudo pasar la prueba, y llega Odiseo, y dice, ah, este, ñango, que va a pasar la prueba, y, pues la vino pasando, porque el arco tenía un, un truco, que nomás una maña, que nomás Odiseo conocía, para poderlo pensar, entonces, gana la prueba, y pues, él, y sus amigos, pues se echan a todos los vividores, ¿verdad? ¿no es la que sigue? Bueno, pues resulta, que en la idea, digo, en la Odisea, en el día de la matanza, o la masacre, como le llaman, se menciona en uno de los versos, que el sol ha desaparecido del cielo, y que, este, una negrina, se ha extendido por todo el mundo, ¿sí? Los astrónomos, algunos astrónomos, han, digamos, piensan que es una referencia, a un eclipse, ¿sí? Entonces tenemos a Marcello, Minasco, y Constantino, eh, Zulazkin, que ellos se pusieron, a hacer, este, cálculos, para ver, cuándo, podía haber ocurrido un eclipse, tomando en cuenta, también algo de conocimiento, de los historiadores, de cuándo pudo haber sido, la guerra de Troya, digamos, así, pues resulta que, revisando diferentes versos, de la odisea, se encuentran, que hay referencias, al planeta Venus, al planeta Mercurio, ¿sí? A las pléyades, hay referencias, a la luna nueva, la luna nueva es, indispensable, para que ocurra, un eclipse hoy, ¿sí? entonces, con esto, calculan, vamos a ver si sigue, ah, no, calcularon la fecha, después la fecha de la revolución, la primera, en el interior, calculan, fue el 16 de abril, del 1778, la fecha de ese eclipse, sin embargo, algunos historiadores, comentan, que esa fecha, va más acorde, con la destrucción, de Troya 9, que con la guerra de Troya, entonces, de ser así, muy probablemente, pues, como pasaron muchos siglos, antes de que Homero, creara sus poemas éticos, si bien pudo haber estado relatando, la guerra de Troya, pudo haber metido, algunos aspectos, de las Troyas posteriores, como el eclipse, miramos a la que sigue, miramos a la que sigue, ahora si ya llegamos a la edad media, ahora si ya, estiman, la va a salvar los pedazos, miramos a la que viene, bueno, la edad media, empieza con la caída, del interior romano, más o menos, como por el año 476, y quizá, uno de los hechos, más importantes, desde el mundo, desde el punto de vista del saber, es la destrucción, de la biblioteca de Alejandría, se dice, que fue quemada, y, si le preguntas a un inscribiador, te va a decir, bueno, ¿quién la quemó? pues no sabemos, pero no es porque no sepan, sino porque, hay tres sospechosos, algunos le echan la culpa, a Julio César, pero creo, que es la menos creíble, otro le echan la culpa, a los cristianos, otro le echan la culpa, a los musulmanos, que probablemente, una de esas dos, sean las más correctas, pero con la destrucción, de la biblioteca, pues se perdieron, muchas obras literarias, tanto de literatura, digamos, de ficción, como de, digamos, de no ficción, y luego, pues para colmo, digo, respetando, a los creyentes, digo, llegó el cristianismo, pero como llegó muy bravo, al principio, pues nomás lo de la biblia, es cierto, pues prácticamente, ya no avanzó mucho, la ciencia, durante la edad media, y si no fuese por los árabes, que rescataron, algunos textos de los griegos, y los trabocaron al árabe, y los conservaron, pues si no se había, pues creo que había, mucho conocimiento, entonces la que sigue, por ejemplo, el legado de los árabes, tenemos el de, al-sufi, al-sufi es un astrónomo, árabe, de hecho, es de las primeras personas, que escribe, la nebulosa, obviamente no se sabía, que era galaxia, la nebulosa, de Andrómeda, lo que se veía, es como un bandoncito, nomás en el cielo, porque es lo máximo, que se puede llegar a ver, sin revista, y él también, escribió un tratado, de las, este, el libro, de las estrellas finas, es uno de los libros, más importantes, de la edad media, en cuanto a astronomía, pero que sigue, luego, tenemos, este, otro viaje a la luna, ¿sí? El segundo, que está registrado en la historia, que es el viaje a la luna, que hace el rey, Calcapus, que, si es un personaje histórico, es un rey, que es así, y el poeta, el poeta, que también es persa, fue el que escribió, este poema, más o menos, como fue el año, en 18, y supuestamente, pues el rey, amaba su trono, a unas águilas, y se lo lleva a ganar, que es más o menos, eso trata el poema, entonces, la que sigue, luego, otro de los grandes hitos, literarios, astronómicos, de la edad media, son las tablas alconcines, pues como les había comentado, antes, el almagesto, el libro de Claudio Toromeo, que le daba, rienda suelta, y mucha publicidad, al sistema geocéntrico, pues, habría muy apoyado, ese sistema por la iglesia, porque, se decía, que en la biblia, que Josué, le pidió, a Dios un milagro, y, de una batalla, estaba luchando, con los canamitas, y que dijo, bueno, pues, tú vas a ganar la batalla, cuando se mete el sol, y el sol, se tardó mucho en el peces, lo detuvo, ¿sí? Entonces, pues era obvio, que todo giraba alrededor de la tierra, entonces, las posiciones de los astros, se calculaban, en base al sistema, queocéntrico de Toromeo, ¿sí? Entonces, las tablas de Pucine, las mandó a ser el rey Alfonso X el Sabio, ¿sí? Allá, que empieza, más o menos, como por el año 1200, no me acuerdo, que es la fecha de su matrimonio, ¿sí? Y se empieza, en esas tablas, se trataba de predecir las posiciones, de los planetas, de la luna, etcétera, y, pues, con el tiempo, se dieron cuenta, que las predicciones, no iban de acuerdo a la realidad, porque, pues, hoy en día, estaba trabajando, con el falso, o acierto, de que, todos, todos los cuerpos, giraban alrededor de la tierra, y como se pensaba, que giraban adentro de las esferas de cristal, para corregir los errores, decían, no, pues, es que adentro de esas esferas de cristal, están adentro de otras mini esferitas, y, dan una vuelta, adentro de la esferita chiquita, al mismo tiempo que van rotando, adentro de la esfera grande, y luego, y si no, y si les fallaban los cálculos, no, es que adentro de las esferitas chiquitas, hay otras más chiquitas, y así se la llevaban, ¿sí? Pero, la vamos a la que sigue, llega, el renacimiento, ¿sí? Porque empiezan, la vamos a la que sigue, empiezan las primeras universidades, ¿sí? Empiezan otra vez a nacer el interés, por no creerse todo lo que te dicen, no más porque te lo dicen, sino de ver, verlo, experimentarlo.